Este video es auspiciado por Garganta Profunda ¿Qué hay YouTube? ¡Mira esta placa bien riquitiqui de China! Dice que es la mujer más fuerte del mundo ¿Y lo va a demostrar haciendo esto? ¡What the fuck! ¡Qué rico! ¿Qué clase de Ria Ripley es esta? Mira como le metió tremendo a Takana Yo sé que muchos se excitaron Y les gustaría que los traten así Pero ¿Cómo no sales traumado de esta experiencia? ¿Se parece a China de los degenerados? Miren, no sé si es la mujer más fuerte del mundo Pero pegarle a un maldito escuincle No demuestra mucho Es solo abuso Nunca había visto algo tan impactante Solo lo supera esto ¡What the fucking fuck! Me sentí violado Mira como te mira con esa cara de Perfect face No sé si se siente galán O intencionalmente nos está tratando de incomodar Cualquiera de los dos el resultado es el mismo Me da miedo No sé por qué la gente tiende a hacer este tipo de videos O sea, tú sabes Tratar de impresionarnos con una habilidad que nadie le interesa Como por ejemplo Esta señora ¡Eso te ha ido de la nueva barra maestro! ¿Qué carajo? Señora, nadie quiere ver eso Si fuera una flaca riquitix probablemente diría ¡Ah, nom, 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 tenis! ¡Pero no! Díganle a su mamá que no puede hacer este tipo de espectáculos en público ¿Qué carajo estaba haciendo? ¿Un baile de apareamiento? Nadie quiere ver eso señora No se dejen llevar por la emoción Está bien que te sientas el más galán La flaca más riquitix O la mujer más fuerte del mundo Pero si te suben en internet Solo te ves ridículo Y si no lo sabes Ahora lo sabes Chicos, por mi Instagram me envían videos todos los días Y me han enviado un video de un perro do Brasil Este de aquí que acaba de trapar kilos de crack cocaine ¡Veamos! What the fuck, hágale el antidope ¡Mira esa cara de tremendo fumón! ¿Cuánto tuvo que aspirar para que termine así? ¡Tenía que ser un perro brasilero! Ahí los perros son otro nivel Porque más allá que los perros sean policías ¿También conducen motos? What the fuck ¿Cómo demonios este perro maneja mejor que yo? Hasta te mete la mirada del desprecio Te dije que los videos que me envían al Instagram Son recontra raros Porque también me llegó el nuevo trailer de Deadpool Hola, soy Dora ¿Puedes decirme cuántos chistes Deadpool tiene? ¡Correcto! ¡Four! What the fuck No sabía que la nueva película de Deadpool Era también por nosotros Y todavía está Dora la mamadora Supongo que me lo merezco Mi comunidad de Instagram es bien rara Y si te quieres unir solo anda a mi Instagram Bueno chicos, este es el video más viral de toda la semana Todo el mundo lo ha reaccionado Y se trata de una persecución de un gato En primera persona en Russia ¡Veamos! 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 No, 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 no. ¿Lo viste? Me sentí en GTA 6 Gatuno. Nunca en mi vida había escuchado un gato jadear. ¿Qué van a hacer después? ¿Ponerle cámaras a las tortugas? Es increíble lo creativo que puede ser la internet. Nos enseñan cosas que jamás hubiéramos soñado. Así que muchas gracias internet por hacerme perder el tiempo viendo una pelea de gatos en primera persona. Ni quiero imaginar lo que será la vida cuando todos estemos en la realidad virtual. Y tampoco quiero imaginar una vida sin WTF Show. Así que únete como miembro del canal para apoyar estos videos y tenerlos todos los domingos. Como siempre, yo soy Mox. Nos vemos en vivo en TikTok, en la cloaca, en Instagram, en todos lados. Y si no lo sabes. ¡Ahora! ¡Luca!